El Red Bull SoloQ de Latinoamérica está llegando a su parte final y aquí te contaremos qué jugadores asistirán a las finales mundiales del Reino Unido. Señoras y señores, llegó el momento más esperado de la semana. Esto es El Heraldo. Arranquemos con la final de Chile en donde Hatsiben y Skant se enfrentaron a una apasionante serie a cinco juegos. Ambos jugadores lo dieron todo y parecía que la quinta partida sería para cualquiera, pero Hatsiben se lució con una gran jugada de su gragas para así llevarse el triunfo. Pasemos ahora a la final de México donde Stellar y Zuli tuvieron que dejar de lado su amistad por un momento para verse las caras. Una serie al mejor de cinco donde Stellar, a base de paciencia y control, impidió a Zuli tomar la iniciativa. Al final, en el último duelo, Zuli intentó desgastar a su rival a la desesperada, pero el tijuanense lo tenía todo controlado con su fiora, llevándose la victoria 3-0. Terminamos con la final de Colombia en donde Santi God no tuvo piedad de Blonte Uva y lo aplastó 3-0. Una serie donde el jugador tolimense brilló con su popi, con la que a base de desgaste impacientó a Blonte, quien no pudo frenar la ofensiva de Santi, perdiendo así el último juego. Con estos resultados, Hatsiben, Stellar y Santi God consiguen su boleto a Londres para las finales mundiales este 19 de mayo. Les recordamos que el sábado 6 de mayo tendremos la final del Red Bull Solo Q de Argentina, para conocer al último jugador que representará a la TAM. Esto es todo por nuestra parte. No olviden seguirnos en las redes sociales para estar al día con todo lo que sucede en el Red Bull Solo Q. Yo soy JJ, nos vemos. Gracias. Gracias.